¿Quién iba a pensar amigos que Boric se iba a transformar en el fan número uno de Carabineros? ¿Qué satisfacción debemos tener como chilenos al ver que tenemos un presidente pro-Carabineros, pro-Bomberos, que ama la institución de Carabineros y ama la institución de Bomberos? Estamos seguros porque tenemos un presidente patriota, un presidente que ha dicho últimamente que va a apoyar a Carabineros, que va a apoyar a Bomberos y esa es la clase de presidente que necesitamos. ¡Oh, el gallo tonto, por Dios! ¿Cómo uno cacha que la gente no le cree? Mira que ahora sale diciendo que a fans prácticamente de Carabineros, fans de Bomberos, parece que le hacen un queque a los dos. ¡Qué gallo más falso! De verdad, de verdad. Por eso es que cada día tiene menos apoyo, porque la gente no le cree. Boric, la gente no te cree. No te cree. Deja de mentir, deja de dar volteretas, deja de decir discursos populistas y ponte a trabajar porque tu país se hunde. No mientas más y trabaja.